Tu tu redos Mmm... Que ricoro oral ¡Vamos perdiendo! ¡Vamos perdiendo! ¡No me debió dar! ¡No juegues! ¡Eso es exagerado! ¡Méndigo Vader, loco! ¡Oh, lo mataron! ¡Ahí va Jancito! ¡Jancito va por la vidita! ¡Ah, no! ¡No era Jancito! ¡Era Luke! ¡Hola, Luke! ¿Dónde vas, Luke? ¡No te vayas! ¡No manches! ¡Méndigo vato! ¿Por qué me apunta a mí con la repetidora? ¡Emperador! ¡No muera, emperador! ¿Es en serio? Perdimos a todos ¿Se puede ser tan inútil? No, 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 no ¿Sabes? Yo quiero ser Vader La neta Vader es el que rifa aquí ¿O no sería Lito? ¡Sí! Simón No van a saber ni qué les va a llegar El emperador no tenía que venir El emperador dijo Yo pa' qué voy Ustedes pueden Y nosotros podemos Y pues no vino el vato Pero aquí el problema Es que está Chewbacca Y contra Chewbacca no he jugado No sé qué hace el vato Veo a mi primera víctima Mi víctima se va Olió Olió que yo iba por él Ven para acá Cáete al abismo Esto es todo Esto es lo que quería Si se cayó al abismo el vato Allí hay uno Allí hay uno Allí hay uno Sabe que aquí estoy Es Luke Sabe que aquí estoy Y seca, ahí está Por la horda Le di a alguien Pero quién sabe a quién Emperador, tú estás ahí No más Un super emperador Ah, lo van a balear Pero yo voy a balear A la princesa Leia ¿Dónde estás? Princesa Leia No manches Ya nos duran tanto estos vatos Por cuanto dejé el juego No te vayas para allá Tú, Boba Regresa Ven acá Inútil Come back here No Ah Tocate 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 Yo te salvaré Bobita No Oh Wow Wow Ah, no más Y me dio Quería que se viera todo épico Pero no Tenía que ser Vendigo Inútil Vendigo Serial No me da poder Bien, Vader Tú puedes tirar otra vez A Hancito No sé por qué Todos se van a la derecha Si van todos a la derecha Yo sinceramente Me iría a la izquierda Sería más mejor Nadie debe ver a Vader Correr hacia la izquierda Si no todos van a ir Por Vader Y de volada Se bajaron A este grido No juegues Y ahora el otro Cazarrecompensa Quién sabe cómo se llame También lo van a matar Puin Si hubiera estado ahí Hubiera podido Tirarlo al vacío Puedo tirar a los dos Puedo tirar a los dos Perfecto Ni supo qué le llegó A ese mendigo Como era Lando Calrissian Se quedó loquísimo Hancito ¿Dónde está Indy? Ah, ya me han dado una grido Ah, qué bueno que me caí No, la neta No la vi venir Ah, aquí estoy Ustedes pueden Maten a Luke Mátenlo 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 Háganlo sufrir Hagan sufrir A Luke No manches No lo mataron Neta Vamos a perder esta Por ella Por nuestros héroes Vamos a perder esta Por los héroes En serio Sí Vamos a perder esa Por los mendigos héroes Madre mía Willy Mátenlo 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 Mátenlo